¡Pero presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Pero presidente! ¡Se siente! ¡Pero presidente! Acá, en Berlín, exactamente a las 6 de la tarde y 30 minutos, frente al histórico reloj universal que tenemos acá a la espalda nuestra, y a la torre de televisión, que era signo de identidad del viejo Berlín, después convertido en Berlín, este, le damos un mensaje al pueblo peruano, a ese pueblo luchador, al pueblo trabajador, en forma especial, a los casi 4 millones de migrantes peruanos que están resparcidos por el mundo, de donde salimos de nuestra patria por diferentes motivos, pero la mayoría salimos con una mano atrás y otra adelante, a buscar el futuro mejor para la familia, porque teníamos que ir de la patria que nos dejó el derecho a tener un futuro decente, y por eso, desde acá, desde la migración, le pedimos que apuesten por el cambio, pueblo peruano, no tengan miedo, ya tuvimos lo peor de lo peor, y solamente nos ofrecen dictaduras, nos ofrecen solamente cuentos de siempre, y entonces, nosotros tenemos que recordar, queridos compatriotas, y a los jóvenes les tenemos que decir, ya tuvimos la tragedia de la falta de unidad del pueblo, tuvimos la tragedia que unos, haciéndose llamar ultra revolucionarios, al final, dividieron al pueblo, y sembraron el terreno de muertos, para que finalmente se imponga el neoliberalismo más brutal, más cruel, la mafia se impuso en el poder, con la constitución del 1993. No repitamos la historia, querido pueblo, recordemos hace poquito nomás, en la última elección presidencial que hubo, ¿qué pasó? Tuvimos ahí que, la falta de unidad, evitó, que pudiéramos tener, en el Congreso una fuerza mayor, y el pueblo se pueda convertir, en un actor eficaz, en un actor movilizador, del pueblo peruano. De nuevo que mencionar, lamentablemente, no quisiéramos que se repita la historia, de nuestro querido, Goyo Santos, ¿qué pasó? ¿En dónde están ahora ellos que cantaron victorias antes de tiempo? No, entonces, tenemos que evitar todo eso, la historia es a verdad, y el pueblo necesita a todos y cada uno de nosotros, somos jóvenes todavía, ahorita es el turno de Verónica, porque es la mejor opción por el pueblo, la mejor opción de unidad, la mejor opción que pueda por fin, iniciar un cambio verdadero para el Perú, y por eso, cerrando la campaña, con mucho corazón, desde Berlín le decimos, Pedro será presidente, porque ya se siente, y por eso acá la consigna es, Pedro presidente, se siente, se siente, Pedro presidente, se siente, se siente, Pedro presidente, se siente, se siente, Pedro presidente, en seguida, tenemos que, denunciar, que están buscando, denunciamos ya, están buscando, que se aplique el anjorazo, ¿qué significa eso? porque, están viendo, que, en el último tiempo, Verónica Mendoza, está subiendo, está subiendo, y subiendo, como sube la espuma, de los, ríos, caudalosos, de nuestra patria, sube, y sube, y no, saben cómo parar, el pueblo, ya no hace caso, a las mentiras, entonces, ¿qué pasa? está recurriendo, a qué, allí, en las mesas de votación, en donde no haya, personeros de Junto por el Perú, va a haber la consigla, de anular los votos, denunciamos de antemano, y por eso, hacemos un llamado, a todos los peruanos de corazón, a todos los compatriotes de corazón, ya no se trata, de Verónica Mendoza solamente, no se trata, de Junto por el Perú solamente, se trata, de un compromiso, de un cambio histórico, por fin, en la patria, a defender, el voto del pueblo, a defender, a Junto por el Perú, a defender, nuestro derecho, a una vida mejor, ¡Viva el Perú, queridos compatriotas! ¡Viva Verónica Mendoza! ¡Viva la unión del pueblo! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! Así de esta manera, estamos llevando a cabo, este cierre de campaña, para este, y recordarles a todos los compatriotas, este once, este domingo once, todos a marcar la JP, de Junto por el Perú, por Verónica Mendoza, la primera presidenta, del Perú. ¡Viva la unión del pueblo! ¡Viva la unión del pueblo! ¡Viva la unión del pueblo! nuestra música, nuestro arte, tenemos que dejar de copiar todo lo que viene de fuera, dejarlo vernos en el espejo de Miami, de la huachafería de Miami. El pueblo peruano tiene una cultura de más de 6.000 años de antigüedad, y vive todavía, y por eso desde acá, con esa alegría, con los sicuris, con los bombos, zampoños, guajapocos, nosotros les decimos, ahí está vivo el pueblo, ahí está viva esta vieja cultura, a no dar las banderas, a luchar por nuestra propia liberación. Alerta, alerta, pero presidenta, alerta, alerta, pero presidenta, alerta, alerta, pero presidenta.